Todo el que me tienta, cuenta una leyenda Que me imagina como va la luna hasta el amanecer Llorando venía al llegar el día de esposar un calé Enrasar un hombre que morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que me esvade Que aquí es un timón para nuestra zona, como leiga a querer Si es una que es el padre, y no cuesta es querer que te haga mujer Dime una verdad, lo que pretendes hacer con un niño de pie Ah, 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 ah Gracias por ver el video.